La cultura y la cultura siguen siendo elementos fundamentales de la vida cultural. Qué bueno que el afán y el trabajo de los organizadores, de los editores y de todas las instituciones y personas que la hacen posible culmine en este encuentro de niños, jóvenes y personas de todas edades con los libros. La tarea de fomentar la lectura nos concierne a todos, a la familia, a la escuela, a las instituciones educativas y culturales, a los editores y a la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué damos tanta importancia al libro y la lectura? Porque la lectura es un estímulo para el desarrollo del lenguaje, es decir, del pensamiento, de la capacidad de observación y análisis, la práctica cotidiana de la lectura potencia la imaginación y la creatividad, influye en el desarrollo emocional de los niños y jóvenes, en particular de la empatía, esa capacidad de imaginarnos en el lugar de otros, de conectarnos con los sentimientos del otro y con experiencias diferentes a las propias. No solo eso, un buen libro puede ser la mejor compañía cuando nos sentimos solos o cuando queremos estar solos. Los libros tienen el poder de transportarnos a otros tiempos y lugares. Julio Verne nos lleva a la luna, al centro de la tierra y alrededor del mundo. Robert Stevenson nos lleva a la isla del tesoro. Con Bram Stokes recorremos los bosques de Transilvania hasta llegar al castillo de Dráculo. En compañía de Alicia podemos viajar al país de las maravillas y conocer el mar de lágrimas donde ella nadó.